¿Es Dark Souls 2 un mal juego o simplemente es el peor Souls? De eso mismo vamos a hablar hoy reaccionando al vídeo de Master que está bastante currado y en el cual nos da unos puntos de vista muy interesantes sobre los cuales vamos a debatir. Let's go amigos! Dark Souls 2 es una tremenda mierda, o al menos eso es lo que dicen los fans, ya que yo la verdad amo este juego, de los tres es el que más he jugado, pero en este vídeo estoy... Yo amo mucho más a Dark Souls 1 que a Dark Souls 2 o Dark Souls 3, pero es cierto que Dark Souls 2 a mí me dio, entre comillas, la fama porque en ese momento el canal creció muchísimo y lo disfruté bastante, dispuesto a dejar eso atrás y descubrir que hace que este juego no merezca ser un Dark Souls, así que es hora de averiguarlo, empecemos, no sin antes contestar una pregunta, ¿qué hace Dark Souls ser un Dark Souls? Y es que sí, sabemos que nos encanta Mori. Nos va a explicar qué es un Souls-like básicamente, ¿no? O qué es un Souls-like de From, que es diferente. Pero entonces, ¿por qué este no es un Souls y esto sí? Pues resulta que hay puntos clave que siempre están en un Souls, hasta en la versión asiática y la versión Kentucky, los cuales son los siguientes, son las enemigos. Dificultad. La historia más. Esa sinceramente no la tomemos en cuenta porque por lo general no entiendo nada. Pero definitivamente el punto final es el gameplay, así que con eso en la mano suele ver cómo lo hizo Dark Souls 2, empezando por lo primero que vemos en el juego, que no, no, no son las tres veces. Va como un tiro, voy a tener que bajar la velocidad, pero hoy se aparezco yo, amigos. Plagio, plagio. Si no las zonas. Y es que este título nos presenta una buena variedad de ellas, y debo decir que a simple vista cumple. Tenemos desde un gran castillo con lluvias torrenciales, hasta las tipiquísimas zonas de veneno o zonas muy oscuras donde facilito, facilito, te rompes la mano. Aunque también tiene sus puntos épicos, como el asalaya del dragón, con un gran diseño visual complementado por dragones a la distancia. O no, vayamos tan adelante en el juego. Y otro aspecto chulo es que ese puente se cae, amigos. Si rompes demasiados huevos aparece un dragón gigante y te tira del puente, está bastante guay. Oye, que Mayula es una de las zonas más hermosas, que cumplen con transmitir ese entorno de paz y tranquilidad que se elevan al límite con la música de la zona. Pero bueno, la verdad... Estoy de acuerdo, la verdad es que Mayula es una zona única y creo que compite muy bien con el santuario del hace de fuego de Darksus, siendo dos puntos de descanso increíbles. Y la música que tiene Darksus 2, la verdad es que te pone los pelos de punta, me transmite una sensación de soledad increíble. Es que hasta ahí se quedaron porque no, hombre, muy bonito y todo tus zonas, pero hay algunas de las que me quedo dormido, me caigo a la vez. Y es que sí, aunque el juego cuenta con grandes zonas, en general se siente que el mapa está maltratado por parte... Se supone que distintos equipos que no estaban muy bien coordinados o que les faltó tiempo, hicieron las zonas por separados y luego al acoplarlas, pues pasó lo que ya todos sabemos o lo que van a decir ahora en el vídeo. Este se siente vacío y con un diseño muy básico, algo que definitivamente no pasaba en su precuela. Digo, pasamos de tener las ruinas de Nuevo Londo que desde el primer momento veías los tintes tétricos que hacían pensar que en efecto era un lugar abandonado. Añadido a eso teníamos los diseños tétricos de los enemigos y sumando aún más teníamos la inmersión de necesitar algo en específico para matarlos. Pasamos de todo ese recopilado perfecto de cosas a, bueno, los bosques sombríos que no más... Y aquí no acaba la cosa, ya que en Dark Souls está todo conectado e hilado de manera perfecta a las distintas zonas de formas muy ingeniosas en un mapeado que desde mi punto de vista no ha sido superado hasta el momento. Hay arbolito por aquí, arbolito por allá. ¿Qué es eso? ¿No será? ¿No será una tremenda cojita? Master, pero si serás menso, se llama bosque sombrío. ¿Qué esperabas? Bueno, bueno, es que esperaba un poco más de inmersión o de ganas. Tenemos este bosque en Dark Souls. No está mal el bosque sombrío. No me parece uno de los mejores ejemplos. Creo que en Dark Souls hay zonas peores. Lo que es cierto es que ese bosque sombrío es muy pequeño. Si lo hubieran hecho mucho más grande creo que hubiera quedado una zona pues que habría dado mucho más juego. Ya que te inventas una mecánica bastante interesante donde te atacan enemigos invisibles por todas partes, pues no hagas un bosque que te lo pasas fácilmente de un lado a otro en un minuto. Es uno que definitivamente es mucho mejor. Más ambiente, enemigos que tienen un buen diseño y no nomás era, no nomás era quitarlo. Pero hay más. Ya que el mapa en... Que el bosque tenebroso para mí es de las peores zonas que tiene Dark Souls. Pero bueno, sigue estando mejor que el bosque sombrío de Dark Souls 2. Bueno, fijaros este mapa. Todo resumido lo que es las distintas zonas de Dark Souls 2. General, no tiene sentido. Como la existencia de un muelle donde realmente tomando de referencia la altura donde bajamos, pues bueno, ya deberíamos de estar buceando. O la más descarada que es esta... Bueno, va como un tiro. La verdad es que hay que ser ingeniero para entenderle a este hombre. Ojo, hace muy buenos vídeos, ¿eh? Lo único que mete mucha información en poco tiempo. Lo que comenta este hombre es que hay cotas de agua que no son compatibles o que no son posibles según la estructura del juego. Y esto se debe a que coordinaron más los distintos tipos de escenarios y los hicieron por separado. Pero aquí no acaba la cosa. Ya que sí, a lo lejos ves esto y te imaginas que es el tope de la torre. Y al llegar a lo alto, te imaginas que es el tope de la torre. Esa imagen, porque se ve claramente que arriba de la torre no hay nada. Esta torre no atraviesa el cielo. Y lo que viene a continuación es bastante gracioso. Y a lo lejos ves esto y te imaginas que es el tope de la torre. Y al llegar a lo alto, pues bueno, hay de dos. O ahí queda y no hay nada. O a lo mucho saludas a San Pedro. Pero qué pasa en realidad. Por cierto, está usando mis gameplays, amigo. Pero bueno, ahora estoy usando yo su vídeo. Pero eso es de mis vídeos de Dark Souls 2, amigo. Vamos a averiguar. Hombre, un elevador. Pues como que sí se tardan en subir, eh. A few moments later. Sí, 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 sí. Como que sí se... ¡Ya he llegado! ¿Cómo que estamos en el infierno? Aunque sí, la cosa con las zonas es que se puede perdonar el... Bueno, ahí lo que han comentado es que para unir distintas zonas en Dark Souls 2 se veía claramente que utilizaban unos elevadores súper artificiales que era para cargar las distintas zonas que te sacaban totalmente de onda y que encima en lo alto de esa torre que llegaba al cielo resulta que hay un torreón de lava, lo cual es físicamente imposible. El hecho de que no sea tan coherente. Pero lo que sí no puedo pasar por alto es que por más que juegue y juegue al juego he olvidado la mayoría de las zonas y nomás recuerdo las más hermosas o las más culeras. Y eso que no te acordaste de que en el primer teaser el juego se veía completamente épico y en el lanzamiento... ¡Qué, qué, qué, qué! Pero claramente las zonas de un Dark Souls 2... Eso es un detalle genial, yo en esa época no seguía mucho los trailers pero la verdad es que hubo un downgrade muy importante y lo veías genial en el trailer y luego cuando jugabas al juego pues no se veía tan bien. De todas formas, este juego en su época se veía estupendamente. Dark Souls 2 son tan importantes, ya que simplemente son el lugar donde andamos camine y camine para que nos lleve la chingada. Y eso es gracias a los enemigos, los cuales en este juego hay varios. Tenemos los enemigos normales, los fuertes y los grandotes. Si te digo algo, en este aspecto no me quejo. Ya que cumplen con la misión de ser distintos y acordes a la zona. Ya que nos presentan desde los que se ven imponentes hasta los que no los quieres ver ni en pintura. Sí, 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 te hablo a ti, hijo de la chingada. Así que sí, hay una gran... Esos mamonzones te petrifican y te matan en un instante. ...de ellos y básicamente hacen del juego más entretenido. Digo, digo, hemos tenido juegos que nos presentan el mismo y el mismo enemigo una y otra y otra vez y nadie dice nada. Así que este juego no lo hizo mal en ese aspecto, lo compararía incluso al original. Pero lo que sí no le voy a dejar pasar a Dark Souls 2 definitivamente son sus jefes. Los cuales deben ser lo más importante de cada Souls, ya que es la parte culme de una zona en la cual siempre debe cumplir... ¡Otro vídeo mío, amigos! Estoy totalmente de acuerdo, fuera bromas. Lo más importante o lo que más distingue a este tipo de juegos son la característica de sus jefes, que son increíbles, jugabilidad variada, desafiante, nuevas mecánicas y como vamos a ver en Dark Souls 2 no pasaba eso. Con un gran intro, un buen set de movimientos y un gran diseño. Y bueno, Dark Souls 2 nos dio una rana con cara de escro... Y es que sí, en cuestión de... Eh, el diseño de la rana no estaba mal. Lo malo era la jugabilidad, amigos. Los jefes de este juego es malísimo. Y claramente no estoy hablando de los DLCs. Esos son como una carta de disculpa después de una tremenda... Después de estar piensa y piensa un rato me di cuenta que es por una simple cosa. Falta de originalidad. Retomemos Dark Souls 1 y nos preguntemos qué pasó. No estoy de acuerdo. Más que falta de originalidad, el tema es que a todos los jefes se les mata parecido. Oh, en este juego teníamos diseños chingones como Orzain y Smoke. Que en el 2 definitivamente no los tenemos. Bueno, Master, real... Ojo, el diseño gráfico de ciertos jefes de Dark Souls 2 está bien. El diseño de la diablesa de la canción a mí me mola. Y el diseño del jinete de dragones está chulísimo. Lo único que luego es un boss malísimo en cuanto a sus mecánicas. Realmente si lo tenés... Sí, 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 pero ese es un tremendo plazo. Cada jefe del juego es olvidable en diseños. Ya que, bueno, hay que ser sinceros, hasta el molinete tiene más presencia que esta cosa. Que parece, parece un pedazo de mier... Se perdió... Totalmente en desacuerdo, amigos. A mí el podrido me parece un boss que está muy divertido, con un diseño genial y con buenas mecánicas. En esto no estoy de acuerdo contigo, mamonzón. Veo mucho en este juego la inmersión de cada jefe. Ya que no sentimos esa carga de lore de cada enemigo como pasaba con Sifu, el mismísimo Ose del Descamado. Cada detalle de la batalla, como ver herido al lobo, era muy chingón y a la vez triste. Perdimos la esencia de Dark Souls en este juego. Los jefes pasaron de serlo todo a ser nada. Hasta en las intros no tuvimos alguna que fuera tan imponente como la del injertado de Elden Ring o incluso la de Kellaght. Que bueno, en el 2 también tuvimos una especie de Kellaght, pero esta era una tremenda mierda. No se duerme... No estoy de acuerdo con esto y de hecho ponen un ejemplo que no hace justicia. Y es que la cinemática contra el podrido está muy bien y acojona. Está claro que Dark Souls 2 no está al nivel de los otros Souls, pero casualmente este argumento yo no lo pondría. ¡Suscríbete al canal! Y es que sí, ya que hablamos de los enemigos, obviamente tenemos que hablar del aspecto por el cual esta saga hace valer su peso en oro. Y créeme, créeme que no es por la historia, sino por su dificultad. La cual evolucionó mucho desde Dark Souls 1 y debo decirte que para mal. En este y el resto de Souls tenemos una búsqueda de From Software en traer distintos tipos de dificultad. Empezando por la movilidad. Ya que tenemos desde un movimiento reducido hasta un movimiento excesivo. O también las fases de los jefes. Discrepo, discrepo, discrepo amigos. Realmente esas variaciones que ha hecho From Software para mí de manera acertada. Han sido para evitar que todo se convirtiera en una serie tipo Assassin's Creed. Haciendo distintos cambios en el tiempo de los juegos. Los jugadores nos sentimos atraídos y queremos probar el siguiente juego. Si todos se hubieran jugado de la misma forma hubiese cansado más. En cambio añadiendo movilidad a Bloodborne. Añadiendo la movilidad de Sekiro. Estás deseando saber cuál va a ser el siguiente subs de From Software. Porque van a cambiar algunas cosillas y te va a enganchar seguro amigos. Pero en este, en este tenemos una tremenda mier... Todo se basa en el hitbox. El cual no sé si por error o a propósito es el peor que hemos tenido en todos los juegos. Ya que bueno, bueno, a veces posí muy bonito que esquivo y todo. Pero aún así, aún así me rompen la ma... El hitbox es malo pero la adaptabilidad es peor. Porque como no subas esta estadística vas a rodar mal y te vas a llevar un montón de porrazos. Pero la dificultad tristemente no solo se afectó por este bug. Sino que tenemos algo interesante. Y es que cuando algo se hace difícil, no por el reto a superar y la habilidad que aportes en ello. Sino que se hace difícil por un exceso de enemigos. Pues bueno, es que esto pasa de ser difícil a ser injusto. Ojo que esto lo hicieron en Dark Souls 2 Color of the First Sim. Que fue la versión que sacaron para PCs y consolas de nueva generación del momento. Ya que a comparación de otros Dark Souls se siente que a veces hay enemigos no más por haber. Como que se dieron cuenta que un enemigo no era lo suficientemente difícil. Y en vez de retrabajarlo y hacerle un digno oponente. No más le hicieron Control-C y Control-V y listo. Tanto montón de enemigos. Como he dicho esto es en el Dark Souls 2 Color of the First Sim. Porque en el juego original había muchos menos enemigos. Y desde mi punto de vista estaba mejor diseñado. Para que ahí sí, ahí sí te lleve la chica. Y yo sé que con todo esto parece que el juego no me gusta. Pero estamos viendo por qué la gente no lo considera un Dark Souls. Porque realmente a mí me duele hablar mal de este. Pero debo decirte. Ojo, ojo. Yo creo que hay gente que lo considera el peor Souls. Pero sí que lo sigue considerando un buen juego. Y sí que lo considera un Souls-like de categoría. De hecho si preguntaseis a la gente a ver si Dark Souls 2 le parece mejor o peor. Que el resto de Souls-like de otras compañías. Seguro que lo ponían en la cumbre de la montaña. Al fin hemos llegado a la parte donde este lo hizo muy bien y es con su gameplay. Ya que Dark Souls 2 le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Fue el juego que más evolucionó en la franquicia. Ya que teníamos un poco más de agilidad que la entrega pasada. Cosa que se repitió hasta en Dark Souls 2. Oye, todos los gameplays son míos, amigos. Estoy totalmente desacuerdo. Esto es un fallo. ¿Cómo que en Dark Souls 2 teníamos más agilidad que en Dark Souls 1? Era al revés. En Dark Souls 2 teníamos menos agilidad que en Dark Souls 1. Sí que es cierto que en Dark Souls 3 la agilidad se volvió increíble. Y hasta cierto punto de vista exagerada. Porque en Dark Souls 3 puedes rodar, rodar y rodar sin parar para esquivar los ataques. Y estos son mucho más rápidos. Pero Dark Souls 2 no es más rápido que Dark Souls 1. Así que con esto no estoy de acuerdo. Decidme en comentarios lo que pensáis. Añadido a eso fue la primera vez que al usar dos armas en cada mano podíamos utilizar ataques especiales de cada arma. Cosa que si me lo preguntas estaba muy chingón. Y no podemos irnos sin mencionar también algunos añadidos que aunque no son gameplay aportan al mismo. Ya que teníamos más armas, más hechizos. Incluso el multiplayer estaba muy bien trabajado. Claramente no hablando de la... 100% de acuerdo. El multiplayer de Dark Souls 2 era divertidísimo. Y luego tenía los problemas que siempre han tenido los juegos de From Software, de lag, problemas de conectividad y tal. Pero el multiplayer estaba súper divertido y luego lo empeoraron en futuros juegos, amigos. Viendo todo esto y algunas otras cosas más que se me escaparán y obviamente puedes dejar en los comentarios, ¿no? Y de paso, no sé, te suscribes o algo así, ¿verdad? Pero dándonos cuenta de todo esto y de más te das cuenta que el juego era muy bueno. Pero claro, no estamos hablando del juego en sí porque si no este video hubiera sido completamente diferente. Sino que estamos hablando de por qué la gente no lo considera un Dark Souls. No estoy de acuerdo con esto. La gente lo considera que es el peor Souls. Pero sí que lo considera un Dark, sus amigos. La respuesta es demasiado simple. Y es que Miyazaki no estuvo directamente en el desarrollo del juego. Aquel que salvó un proyecto dado por muerto y lo convirtió en una obra maestra no estaba. Se echaron de menos esas grandes y evidentes referencias a Berserk desde sus lugares, armas, personajes. Ya que fueron muy pocas y lo poco que hubo justamente es lo memorable del juego. Plotboro, en el juego que desarrollaba Miyazaki en ese momento a la par de Dark Souls 2 tuvo eso y más. Mientras Dark Souls 2 simplemente referenció la referencia. Y en ese aspecto lo hizo mal. Ya que esa carta a la superación de la depresión que significaba este juego se perdió por completo al intentar replicar... Bueno, de esto quiero hablar en otro vídeo porque nunca he hablado de Dark Souls y la depresión. Parece que la gente extrapola muchas cosas. A mí Dark Souls no me sacó de una depresión. Simplemente me pareció un juego súper divertido con el que me lo pasé. Genial, no sé, decidme en comentarios. Parece que los jugadores de Dark Souls somos unos deprimidos de los cuales el juego nos sacó. No, Dark Souls nos sacó del aburrimiento de la jugabilidad que había en ese momento en casi todos los juegos. Y aunque sí, Miyazaki estuvo de cierta forma en el desarrollo, no fue enteramente. Intenta trabajar dos cosas al mismo tiempo y seguramente una saldrá mal. Ya que aunque Dark Souls 2 no le haya faltado un buen gameplay, buenas mecánicas y lo entretenido que era jugarlo, sí le faltó lo más importante. Y es que ese juego le faltó alma. Pues tampoco estoy de acuerdo, amigos. Dark Souls 2 tiene su alma, tiene su vibra, tiene su majula, tiene sus mecánicas especiales. Lo único que tiene más errores que el Dark Souls 1 y que Dark Souls 1 es una obra maestra, amigos. En fin, amigos, decidme en comentarios qué os ha parecido este vídeo y nos vemos en el futuro. ¡Hasta luego!